¿Qué es lo que hace tan especial esta gala, la décima edición de los Premios Nacionales de Marketing? Bueno, los Premios Nacionales de Marketing, todos ellos, pero en el décimo aniversario mucho más, es un poco el culmen del trabajo que realizan las empresas, los consumidores, los organizadores, y es una fiesta, una fiesta en la que se celebra todo ese conjunto de actividades. Y este año habíamos elegido la sostenibilidad, que creemos que es una palabra mágica, que debe ser tan mágica como nos resulta, pero también queremos que, como lluvia fina, caiga poco a poco entre los consumidores y las marcas. Creo que lo hemos conseguido, el evento está siendo extraordinario, los ponentes han sido maravillosos, ha sido una maravilla y, por tanto, esperamos que esto sea una gotita más en el desarrollo sostenible de todas las empresas. ¡Gracias!